Sorprende a Costa Rica los requisitos de visado pedidos por Honduras, pues de acuerdo al diario La Nación de ese país, uno de ellos es imposible de cumplir porque pide una hoja de antecedentes penales a la Interpol, un servicio que no presta a este ente de investigación y vigilancia internacional. Los empresarios y la prensa de Costa Rica no tardó en reaccionar a los requisitos del visado que el gobierno hondureño les impuso. A los ciudadanos de ese país en respuesta a la medida similar que antes ya habían aplicado los ticos, sin previo aviso y de manera intempestiva. Para el caso del diario La Nación destaca uno de los 14 requisitos para solicitar visa y que Honduras pide a los costarricenses para entrar o pasar por este país y se trata de la constancia de Interpol que acredite que el solicitante no tiene denuncia o alerta en su contra. Dice la redacción del diario Tico que ese requisito es imposible de cumplir, pues no solo es confuso, tampoco existe ese certificado en los documentos que extiende la Organización Internacional de la Policía Criminal Interpol. Dicen en Costa Rica que Interpol no brinda certificados o constancias, pues su función principal es ayudar a las autoridades nacionales de sus países miembros a hacer cumplir la ley como parte de su trabajo de investigación y no extender certificados de la situación penal de los individuos. En consecuencia, ese requisito en el visado hondureño no es posible de cumplir, aseguran y se quejan en ese país centroamericano. Existen otros requisitos que pueden cumplir, pero que los trámites son engorrosos y algunos llevan mucho tiempo de espera para el caso. Se pide una constancia de responsabilidad autenticada del responsable en Honduras y este tiene que presentar medios económicos de subsistencia. También tener la hoja de antecedentes penales con seis meses de vigencia y como si esto no fuera suficiente, el responsable hondureño tiene que presentarse a migración de su país sin decir por qué o para qué. El viajero Tico tiene que acreditar el motivo del viaje de forma documentada y de paso presentar una constancia del Ministerio Público de Honduras de no tener denuncia o proceso de investigación tanto del solicitante extranjero como del responsable en Honduras. ¡Suscríbete al canal!